¿Cuál es la diferencia entre los tres puntos que se quedan en nuestra casa? Decimos que no, el sábado lo veremos, pero lo que queremos es conseguir los tres puntos o conseguir puntos cuanto más mejor para que al final de temporada el equipo esté lo más arriba posible y esperemos que esto sea bueno para el sábado. ¿Centrándonos en el sábado, qué atlética esperáis? Pues como en los últimos partidos, yo creo que está haciendo una gran temporada, ayer perdió en la Copa del Rey, perdió el segundo partido donde le puso las cosas muy difíciles al Barcelona y el que pasó fue el Barcelona, pero yo creo que el Atleti también se mereció pasar. ¿Tiene un hombre especialmente peligroso que es Aduriz, máximo goleador? ¿Te preocupa mucho el estuario de tu gol? Todos los jugadores, yo creo que todos los jugadores del Atleti son grandes jugadores, Aduriz en especial es su delantero, es un gran jugador, es un delantero muy importante para ellos y esperemos que el equipo esté al máximo nivel porque ellos lo van a querer ganar. ¿Y le puso la delantero cuando se para? Pues estar muy concentrados los 90 minutos, sabemos que es un gran jugador, que es muy difícil porque baraja muchas facetas del juego, pero tenemos que estar el mayor tiempo posible concentrados para poder conseguir tener la portilla a cero. El Atleti ayer estuvo disputando Copa, como bien has dicho, ¿hasta qué punto puede afectar ese desgaste en el partido del sábado? Nosotros no pensamos en eso, nosotros pensamos en que van a venir a hacer un gran partido, la Copa ya está fuera, van a querer centrarse ya en la Liga y luego tienen Europa League, entonces nosotros pensamos en que van a venir a hacer un gran partido y nosotros tenemos que hacer el mejor partido que ellos. Si vamos al rival de lado, ¿cómo evalúas este principio de segunda vuelta de la fuga? Bueno, hay que seguir por el mismo camino que llevamos, yo creo que tenemos que seguir mejorando para poder dar más alegría a nuestra afición, a nuestra gente y tenemos que cada día o cada semana que esto vaya mejor porque así nuestra gente y nuestra afición disfrutará. Gracias.